¿Cómo influencia un líder a aquellos que están a su alrededor? ¿Cómo lograr tus metas de una manera que honre a Dios? ¿Qué le da confiabilidad a un líder? Hoy, en Respuestas, un líder confiable. Bienvenidos a una nueva presentación de Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie, Un Líder para esta Generación. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Yo creo que este, de nuevo, va a ser un buen programa para continuar con este tema. Yo creo que hay mucha necesidad de seguir definiendo y caracterizando ese líder para nuestra generación. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era el liderazgo, las características de un buen líder, lo que este líder debe y no debe hacer. En el día de hoy queremos continuar hablando acerca de este líder, pero más de su influencia, de cómo él influencia a quienes le rodean, a quienes le siguen, así como de las metas. Entonces, hablemos hoy, Miguel, de eso, de cómo influencia este líder a las personas que le rodean. Bueno, yo creo que hay fuentes de influencia legítimas e ilegítimas. Y cuando hablamos de fuentes de influencia, nos estamos refiriendo a aquellas características propias de una persona a través de las cuales él o ella, desde su posición, termina marcando, influenciando personas, cambiando el rumbo de una empresa, de un ministerio. En el caso de fuentes legítimas, nos estamos refiriendo a cosas que pudieran ser del agrado de Dios, que Dios pudiera aprobar e ilegítimas, aquellas fuentes que, aquellas cosas en el líder que probablemente no serían del agrado de Dios, como, por ejemplo, el ejercicio del poder mismo. Es algo que, con toda probabilidad, no va a ser del agrado de nuestro Dios. ¿Por qué consideras el poder una fuente ilegítima, si podemos decir? Bueno, es que el poder y la posición, básicamente, que la persona ocupa, no necesariamente contribuyen a crear una influencia en el carácter de aquello que está alrededor. Alguien puede ser movido, alguien puede ser obligado a obedecer, simplemente porque tú tienes el poder, porque está por encima de mí en tu posición. Eso es muy distinto, por ejemplo, al modelo de liderazgo que Cristo nos dejó cuando Él nos llamó a aprender de mí, que soy manso y humilde. Mateo 11, 29 nos habla de eso. Y ahí te deja, Cristo te deja ver de que Él, con una forma distinta de ser, no basada en el poder que Él tenía, Él pudo crear esa influencia. La personalidad no es aquello que te va a llevar a ti a cambiar la vida de las personas. Muy al contrario, yo creo que el temperamento es algo que temporalmente puede lograr la influencia, pero la gente al final no va a creer en el temperamento, va a creer en la solidez de carácter de la persona. Así es, ciertamente en la historia de los evangelios, uno no ve a Cristo demandando respeto, ni por su posición, ni por su liderazgo tampoco. No, claro que no, yo creo que cuando tú tienes que demandar el respeto, es porque tú no lo tienes, y no lo tienes porque no te lo ha ganado. Pero tú nunca encuentras a Cristo a lo largo de los evangelios, diciendo esto hay que hacerlo porque yo soy el Mesías. De nuevo, no es la personalidad impulsiva a veces, o la personalidad carismática, la que a largo plazo va a terminar haciendo que las personas sean inspiradas, es más el carácter de la persona. Mencionaste tres fuentes ilegítimas de influencia, dijiste, la posición, el poder, el temperamento, que creo que podremos decir la personalidad, tomando en cuenta cómo luce la persona frente a otros. Y decías que la gente no confía necesariamente en lo que es la personalidad, sino en el carácter de una persona. Sin embargo, Miguel, hoy en día lo que se nos exige, o lo que la sociedad demanda, es que tú vendas tu personalidad, que tú cultives tu personalidad, y la imagen es lo que se vende. Quiero que me comentes sobre este aspecto. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un gran problema ahora mismo, precisamente por eso, porque la gente está interesada en cultivar esa personalidad carismática, esa personalidad atractiva, magnética, algo que tú puedes crear con la mercadología. Pero el problema o la diferencia está en que personalidad es algo que el dinero y el mercado pueden crear, versus el carácter, que es algo que Dios forja a través de las circunstancias, de las vicisitudes de la vida. Son cosas muy diferentes. Y eso tú lo puedes ver en otra área también, y es que en el pasado se hablaba mucho de los grandes héroes, personas que habían logrado hacer cosas, hazañas, logros, en favor de la sociedad, y se hablaba entonces de esos héroes de la sociedad, en el caso de la Biblia, los héroes de la Biblia. Pero ahora la gente no habla tanto de héroes, estamos hablando de las celebridades, y de ahí que tú tienes incluso un programa de televisión, se llama Los Ricos y Los Famosos, algo que tú puedes crear con el mercado, el dinero, y te das cuenta de la enorme diferencia que tenemos hoy entonces entre personas que son celebridades, sin carácter muchas veces, versus otras que tienen carácter y quizás no son una celebridad. Por lo que me dices entonces, ¿es posible escalar posiciones sin desarrollar el carácter? Definitivamente, y ciertamente esas personas que escalan posiciones sin haber desarrollado un carácter, marcan poco la persona, o el carácter, o los demás, influencian poco aquello que está a su alrededor. De lo que te comentaba, del carácter, la imagen, la personalidad, David Wells es un buen autor que escribió sobre esto, y para aquellos que quisieran estar interesados, en este libro se conoce con el nombre de Loosing Our Virtues, o Perdiendo Nuestras Virtudes, él habla mucho acerca de estas cosas que acabo de mencionar. Miguel, en el bloque anterior te hacía la pregunta, ¿qué puede llevar a un líder a querer escalar posiciones y a dejar entonces de lado el desarrollo de su carácter? Bueno, yo creo que en primer lugar, la mayoría de las personas ni siquiera se percatan de la importancia que tiene el desarrollo del carácter, del hombre interior, porque lo que nos interesa de nuevo es impresionar al otro, y eso tiene que ver más con tu personalidad y la forma como tú te proyectas. Pero por otro lado, yo creo que lo que ocurre es que mucha gente tiene un vacío, ese vacío interior se convierte en un motor para la gente querer alcanzar posiciones, para sentirse realizado, sentir que tiene cierto valor, entonces ese vacío los impulsa cuando nunca durante el proceso de escalar posiciones se preocuparon o se percataron de que no estaban cultivando su carácter, eso por un lado. Por otro lado, muy relacionado a esto que acabo de decir, las inseguridades del hombre, el hombre es un ser inseguro y esas inseguridades, entonces en vez de él confesarla, en vez de él estar de acuerdo y confesársela a Dios como un problema incluso, lo que hace es querer llegar a una posición donde él se pueda sentir seguro, porque él piensa que el poder, el mando, la posición, el nombre, la fama, le va a sentir seguro y eso también hace que él quiera escalar sin cultivar absolutamente nada. Y el deseo de controlar también, que también está ligado, el deseo de poder y de controlar a otros y de sentirme en control de las situaciones, de que otros no me controlan a mí, sino que yo soy el que controla, todo eso se conjuga a veces en una sola persona y se convierte en una bomba de tiempo donde la persona escala la posición sin nunca haber cultivado lo que él es como individuo, como persona en su interior. Has mencionado vacío, inseguridad, deseo de poder como motivaciones que pueden llevar a una persona a querer escalar posiciones y dejar de lado entonces el desarrollo de su carácter. Y me gustaría que habláramos entonces acerca de estos líderes que con hambre de poder se vuelven autocráticos, que quieren gobernar solos. Permíteme traer algunas características de líderes autocráticos. Dice que estos líderes se enojan cuando les cuestionas, que gobiernan solos, que no desarrollan líderes y que quieren ser obedecidos simplemente porque tienen la posición. Bueno, yo creo que eso es una buena descripción de cómo luce un líder que está lleno de orgullo y que tiene inseguridades. La razón por la que líderes autocráticos se enojan cuando se le cuestiona es precisamente porque el hecho de ser autocrático habla del orgullo que le caracteriza. El orgullo es el que se ofende al ser cuestionado porque no piensa que tú tienes el derecho de hacer eso. El Señor Jesús hablaba y nos dejó en la palabra de Dios, tanto en los evangelios como en las cartas posteriores, el ejemplo de cómo debiéramos ser. Y en Primera de Pedro 5.5 se nos manda a hacer, o mejor dicho, se nos recuerda que Dios se opone al que es orgulloso, al soberbio, y que Dios le da gracia a los humildes. Y yo creo que eso nos da una idea de cómo nosotros podemos ganarnos el favor de Dios. Eso por un lado. En el buen sentido, porque nadie se gana al favor, sino cómo tú puedes sentirte aprobado por Dios. Por otro lado, yo creo que líderes autocráticos, claro que van a gobernar solos, porque se sienten amenazados en sus inseguridades, de que el otro pueda quitarle la posición, de que el otro pueda llegar a mandar más que él, que el otro pudiera tener más control de la compañía o de lo que sea que se esté manejando. Y por tanto, prefieren estar solos en la posición, porque no toleran niveles de competencia de ningún tipo. Ese no es el modelo de liderazgo que te encuentran en Jesucristo. Ese no es el modelo de liderazgo que te encuentras a lo largo de la Biblia. De hecho, Moisés, por mencionarte uno, gobernó con 70 ayudantes en un momento dado. Y cuando él muere, deja a Josué precisamente como la persona que va a continuar la obra después de su muerte. Un verdadero líder tiene una verdadera visión. Y la visión siempre dura más que el líder, lo que implica que alguien va a tener que seguirla. Así es. Te mencionaba que líderes autocráticos quieren ser obedecidos simplemente porque tienen la posición. Y aquí me quería hacer referencia al esposo que de repente dice, esto hay que hacerlo porque yo soy la cabeza de la familia. O al jefe que dice, esto se hace así porque yo soy el dueño de la empresa y se hace como yo digo. Claro, de nuevo, usualmente esas son expresiones que surgen de inseguridades interiores. Una vez más, tú no encuentras a un Pablo, por ejemplo, haciendo uso de esas expresiones. O de nuevo, tú no encuentras a un Señor Jesucristo haciendo uso de esas expresiones. Cuando tu seguridad está en Dios, tú no tienes que demandarle o recordarle a tu esposa que tú eres cabeza de familia. Tú no tienes que recordarle a la gente de tu empresa que tú eres el presidente. Ellos lo saben. Lo que tú necesitas es comportarte como un verdadero presidente a la altura de y como un verdadero esposo de acuerdo a la definición de la Biblia a la altura de. Y los demás te van a respetar cuando lo hagas. ¿Y qué pasa, Miguel, cuando esa persona no te reconoce como tal? Bueno, yo creo que hay momentos en el que tú pudieras mencionar los principios por los cuales el otro debe someter su posición a la tuya. Pero ya no tiene que ver con tu posición, sino con principios que están detrás de la posición que tú representas. Yo creo que esa es la idea en esos casos. Comenzamos el programa hablando de fuentes legítimas e ilegítimas de influencia y ya agotamos lo que eran las fuentes ilegítimas. ¿Qué tal si ahora entonces hablamos de lo que son las fuentes legítimas de influencia o aquellas cosas que Dios aprobaría? Yo creo que la primera de todas ellas, Laine, es contar con la aprobación de Dios. Eso es una fuente legítima de influencia. Cuando el favor, la gracia de Dios están sobre el líder, Dios va a querer hacer mover su poder, su gracia a través de él. Y ese mover de Dios a través de ese instrumento humano va a cambiar circunstancias, personas, destinos. Pero es Dios detrás de él que está haciendo realmente el trabajo. Y yo creo que tú encuentras eso en la palabra de Dios. Tú lo encuentras dicho de diferentes maneras. Proverbio 16, 7, que es una de mis citas favoritas, dice, cuando los caminos del hombre, los caminos del hombre placen a Dios, él hace que aún sus enemigos estén en paz con él. Imagínate eso en la vida de un líder. Ese líder, no importa si es una cabeza de familia o si es un pastor de una iglesia o si es el gobernante de una nación, si sus caminos complacen a Dios, Dios promete que él va a hacer aún a sus enemigos. Imagínate aquellos que no son tus enemigos, tus empleados, las personas que lideran contigo. Él lo va a hacer vivir de manera pacífica contigo. Cuando Moisés le pasa el liderazgo a Josué, si hay algo que le dio firmeza, paz, tranquilidad, y lo afirmó y le dio seguridad a Josué, fue oír estas palabras de parte de Dios en Josué 1, 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Tú te imaginas oír eso de parte de Dios? Eso estaba pensando. Nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo. Continuando con el tema del liderazgo, en nuestro segmento de Así Dicen, estamos platicando con Elizabeth George, una autora de muchos libros cristianos, conferencista y sobre todo una mujer que ama a Dios. Elizabeth, cuando escuchamos hablar acerca del término de la sumisión, esto es lo que nos parece un poco extraño. De hecho, la misma sociedad se ha encargado de decirnos de que no debemos someternos a nada ni a nadie. Investigando un poco más acerca de este término, encontré que la sumisión es básicamente un término militar, que significa someterse bajo el comando o la autoridad de otra persona. Ahora bien, nos gustaría que nos hablaras acerca de la sumisión desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo tú defines la sumisión o el sometimiento de una esposa hacia su esposa? Cuando pienso en sometimiento, pienso en la salvación. Y cuando nos convertimos en su hijo, y reservo ese término para la entrega de nuestro corazón a Cristo, la sujeción es a nuestro esposo. Y Dios dice que nos sometamos a nuestros esposos, así como lo hacemos con Cristo. Entonces, nuestra relación con Dios se hace viva en una relación humana con nuestros esposos. Así que todo lo que hacemos, hazlo para el Señor y no para el hombre. No tiene nada que ver con nuestro esposo. Tiene todo que ver con Dios. Porque queremos vivir la vida a la manera de Dios. Queremos hacer lo que Dios dice. Eso es parte de nuestra entrega y sometimiento. Y eso se hace vida en nosotros, obedeciendo al mandamiento de Dios, a amar a nuestro esposo, ayudar a nuestro esposo, seguir a nuestro esposo, respetarlo. Así que todo lo que hacemos en la relación matrimonial, lo hacemos porque nos sometemos a Dios y estamos viviendo acorde con lo que Dios dice. ¿Qué podría ayudar a la mujer a tener una actitud sumisa ante su esposo? La forma en que enfoco esto es que podemos hacer preguntas. Hay una diferencia en atacar la decisión de su esposo y pedir aclaraciones. Por ejemplo, él quiere comprar un carro nuevo. Le preguntas, ¿cómo pagaremos por ese carro? ¿Tenemos suficiente dinero para este carro? ¿Crees que realmente necesitemos un carro nuevo? Y nos hacemos preguntas que tal vez le hace pensar o ver las cosas de una manera diferente. Y yo suelo decir, mi meta es ser neutral. Hago preguntas, escucho sus respuestas, le oro a Dios y él me da el privilegio de decir lo que pienso. Pero eso no es cierto en todos los matrimonios. Eso se gana. Usted se gana ese derecho de decir sus opiniones por una naturaleza dulce, no con amenazas a su esposo, haciendo las preguntas correctas, con el tono de voz adecuado y la elección de palabras cuidadosas. A través del tiempo eso se gana. Yo solía decir a mi esposo cuando tenía una gran idea, yo le preguntaba, ¿has hablado con otro hombre temeroso de Dios acerca de esto? Y entonces ya no caía en mis hombros y yo no tenía que hablarle o predicarle, pero le obligaba a ir donde otro hombre piadoso que le diera un consejo sabio. Así que hay muchas maneras. Algunos esposos no escuchan, lo ven como una falta de masculinidad. Otros esposos tienen una buena relación con sus esposas y quieren saber lo que de sus esposas piensan. Creo que podemos hablar, pero siempre conscientes de que Él toma las decisiones y tiene la última palabra. Continuamos con respuestas. Miguel, en el bloque anterior te comentaba que en los tiempos de Moisés y de Josué, Dios hablaba audiblemente, pero ahora en la actualidad no es así. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios está autentificando a su líder? Bueno, yo creo que hay varias cosas que tú puedes mencionar. Por un lado, un líder debe tener una visión de lo que él entiende Dios le está llamando a hacer. Cuando él comienza a desarrollar esa visión, otros, no él, pero otros pueden apreciar que ciertamente la visión se va desarrollando de una manera que va cambiando rumbos, dependiendo de a qué nos estamos refiriendo. rumbos de una iglesia, de un ministerio, de una institución, de una nación, va cambiando vidas, vidas van siendo transformadas. Cuando pensamos en el concepto de lo que es una vida, un ministerio pastoral, familias están siendo impactadas por esa, en la medida en que la visión se desarrolla. No es una visión arrolladora que termina realizándose a expensa de la gente. No, es que la gente se desarrolla con la visión. Por otro lado, como es una visión que Dios está trayendo, si cuenta con la aprobación de Dios, entonces Dios va a traer otras personas con dones y talento que van a apoyar a este líder a desarrollar esa visión. Eso sería una segunda señal. Una tercera señal es que la gente que está observando y la gente que Dios mismo está trayendo y se está uniendo a la visión, termina siendo convencida por la misma visión y el desarrollo y los frutos de la visión de que ciertamente esto es algo por lo cual vale la pena dar esfuerzo, sacrificio. Y finalmente el líder mismo, yo creo que en su posición, cuando Dios le está aprobando, él se siente seguro, no se siente amenazado. Él está seguro de su posición, está seguro precisamente porque cuenta con la aprobación de Dios. Dios le hace sentir la seguridad que muchos líderes no tienen cuando están desarrollando su posición. Me gustaría resumir todo eso que acabas de decir. Has mencionado cuatro puntos. En resumen, es que la visión que Dios le da a ese líder a desarrollar, comienza a desarrollarse de una manera que otros puedan reconocer que Dios está trabajando en ese líder o con ese líder. Dijiste, Dios trae a otras personas alrededor de ese líder. La gente es convencida de los propósitos del líder en tercer lugar. Y en cuarto, el líder se siente seguro en sus roles. Así es. Hemos hablado de la autentificación, aprobación de Dios como fuente número uno de influencia legítima en la vida de una persona. ¿Qué otros rasgos o características deben aparecer en esa persona para ser autentificado por Dios? Yo creo que la integridad es algo que otros valoran. Cuando una persona camina en integridad, lo que implica que sus palabras y sus acciones concuerdan, los otros que están prestando atención y observando, comienzan a creer y a desarrollar una credibilidad en esa persona. Yo creo que si usamos a Cristo como ejemplo de nuevo, mira, al final de su vida nadie pudo acusarlo. Pilato no pudo acusarlo. Herodes no pudo acusarlo. El ladrón en la cruz no pudo acusarlo. El centurión al pie de la cruz tampoco pudo acusarlo. Pero todos ellos pudieron observar que este hombre tenía integridad al hablar y vivía lo que hablaba. Y no solamente lo hizo al principio, sino que lo continuó haciendo hasta el final, hasta el día de su muerte en la misma cruz. Entonces, esa integridad es valiosa ante los hombres y ante Dios incluso. Así es. Miguel, ¿será que el éxito es una señal de que Dios respalda a ese líder o no necesariamente? Porque sabemos que hay personas que no han probablemente seguido las directrices de Dios, pero que han sido exitosas. Bueno, claro, pero yo creo que ahí va a depender de cómo tú defines el éxito. Si éxito es simplemente resultados, del tipo que sea, al precio que sea, a través de los medios que sea, entonces tú no necesitas a Dios, porque hay mucha gente incluso que ni siquiera cree en Dios que ha tenido resultados, pero no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de éxito a la manera de Dios, estamos hablando de realizar los propósitos de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y para la honra y la gloria de nuestro Dios. De eso habla Pablo, de otra manera, obviamente, pero en 1 Corintios 10, 31, Pablo nos dice que ya sea que bebamos o comamos o que hagamos cualquier otra cosa que debiéramos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo pienso en una iglesia, en un ministerio, en mi empresa, en un país, dependiendo de la posición que yo ocupe, para yo obtener la aprobación de Dios, yo necesito llevar a cabo mi función de una manera que honre y glorifique al Dios de los cielos. Cuando tú haces eso, tú tienes la aprobación de Dios. Cuando hablamos de los propósitos de Dios, ¿estamos suponiendo o queriendo idealmente decir que cuando un líder persigue esas metas, está persiguiendo a la vez los propósitos de Dios o no siempre es así? Bueno, no siempre es así, pero yo quiero enfatizar algo antes de continuar. Es que, mira, para un líder, seguir las metas o conseguir las metas no debe ser la única meta, porque para Dios es tan importante la meta como la metodología, el instrumento, la forma, el camino a través del cual tú te propones conseguir tus metas. De manera que yo estoy siendo evaluado a lo largo del camino, no solamente en términos de la meta que persigo, sino de la manera que lo estoy haciendo. Y si no complace a Dios, pues la meta pierde su importancia. Pero, ¿cómo sabemos la diferencia? Porque uno podría pensar que si se están logrando las metas, es porque Dios está detrás de ese líder. Bueno, imagínate que al final del año, cuando tú pasas revista, tú evalúa tu ministerio, tu compañía, tu empresa, lo que tú quieras, resulta que tú has conseguido todas las metas que te propusiste en enero, en enero primero, 31 de diciembre lo llenaste todo, pero cuando tú le pasas balance a tu familia, resulta que en el camino, tú perdiste a tus hijos, tú perdiste a tu esposa, obviamente esas metas que tú conseguiste no fueron las metas de Dios, porque tú no puedes, o Dios no te va a dar que persigas metas de una manera y a un precio que consigues las metas o consigue desarrollar tu empresa, pero pierde tu familia. Y eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de la gente, que ha podido desarrollar grandes visiones, pero a un precio que le ha costado su propia familia. Es bueno que menciones esto, porque la tendencia hoy en día es que mientras más grande, más rápido, mucho mejor. Y esta tendencia también se encuentra dentro de iglesias y líderes cristianos que entienden que número y crecimiento son sinónimo de éxito. Bueno, ciertamente, yo creo que hoy en día hay el fenómeno de las mega iglesias, como si el tener una mega iglesia fuera simbólico o sinónimo de la aprobación de Dios. Y no es así. Las multitudes nunca han impresionado a Dios, nunca impresionaron a Cristo tampoco. Déjame traerte esta cita de Henry Blackaby que yo quería compartirle en algún momento del programa, donde él dice en su libro Liderazgo Espiritual lo siguiente. Las iglesias frecuentemente usan los métodos del mundo para atraer una muchedumbre. Una gran producción hecha con excelencia, usando equipo de sonido de alta tecnología, luces profesionales, brochures llamativos y liderazgo carismático, pueden atraer a la muchedumbre, pero no construirán una iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia no es simplemente gente en grandes cantidades. Una iglesia es una comunidad cristiana bendecida por Dios, que cuenta con la aprobación de Dios y que tiene la presencia manifiesta de Dios cuando se reúnen como cuerpo de Cristo. Y para eso tú tienes que hacerlo a la manera de Dios, en el poder de Dios y no en el poder del hombre. Hoy día se habla mucho sobre la falta de liderazgo y se presenta como un problema global. Desde lugares muy diferentes escuchamos sobre la carencia de líderes competentes. Esta falta de liderazgo afecta todos los ámbitos de nuestra vida, desde lo político, espiritual, intelectual y familiar. Se escucha, por ejemplo, que muchos de los políticos no tienen la estatura de líderes. En Estados Unidos se critica el sistema educacional por no generar los líderes intelectuales requeridos y por esto se ha perdido la influencia internacional en las últimas décadas. ¿Pero a qué se debe entonces esta falta de liderazgo? En gran parte se debe a la falta de modelos a seguir, falta de líderes que asuman su responsabilidad y den la cara en las buenas y en las malas. La Universidad de West Point en los Estados Unidos es conocida por su estricto código de honor. En respuesta a cualquier pregunta que se le haga a los cadetes solo pueden dar una de estas cuatro respuestas. Sí señor, no señor, no sé señor y sin excusas señor. Los cadetes deben asumir toda la culpa de los errores de las personas que están bajo su mando, bajo su responsabilidad. En una ocasión uno de estos cadetes graduados fue enviado a Vietnam. Su primera misión fue en la selva para supervisar la construcción de una pista, ya que estaba en construcción. Un sargento estaba a cargo. Desafortunadamente el teniente que estaba asignado a la misión no sabía nada sobre pistas y preguntó al sargento. ¿Sargento está seguro de que la dirección de esta pista es la correcta? El sargento le aseguró que así era. Entonces el teniente le respondió, bien, confiaré en su criterio y continuaré. Una hora y media más tarde un coronel que era experto en pistas llegó y gritó, ¿Quién es el idiota que ordenó construir esta pista en esta forma? El teniente por poco dice, el sargento que está aquí dijo que él sabía, pero sus palabras fueron, yo señor. El coronel miró al teniente y preguntó, ¿por qué dio esa orden? El teniente respondió, sin disculpas, señor. En este momento el sargento se acercó con su mano levantada pidiendo permisa para hablar. El coronel aparentemente dedujo lo que había pasado y preguntó al teniente, usted viene de West Point, ¿cierto? ¿No es verdad? El teniente contestó, sí señor. El coronel miró al sargento y al teniente y dijo, bien, en este caso fue un error honesto. Más tarde el coronel invitó al teniente a unirse a su equipo de mando. Esto representaba una promoción importante para él. Esta historia nos ilustra una de las cualidades más importantes del liderazgo, la integridad, ya que para ser líder se necesita carácter probado y ético. Pero como dice el escritor Stephen Covey, hoy día se han cambiado las cualidades del carácter ético por las cualidades de la personalidad ética. A la hora de elegir nuestros líderes, le hemos dado más importancia a una personalidad carismática que hagan un carácter íntegro y estamos cosechando los resultados. El liderazgo requiere carácter y ese modelo lo tenemos en Jesús. Jesús asumió nuestra culpa y murió por nuestros pecados. Nuestro líder asumió toda la responsabilidad por nosotros y nos dio el ejemplo. Él dijo, Jesús es el líder por excelencia y en la medida que buscamos parecernos a él, nos acercamos a ser los líderes que debemos ser. Los líderes son personas que ejercen influencia en todo su entorno, por lo que la responsabilidad es enorme. Debemos seguir a Jesús para que nuestro carácter brinde a los demás un liderazgo íntegro en nuestra esfera de influencia. ¿Buscas un líder? Sigue a Jesús. Hasta la próxima. En paralelo. Miguel, estábamos hablando de metas y en el bloque anterior te preguntaba ¿Cuáles, entiendes tú, son las metas que Dios querría para una iglesia de hoy en día? Yo creo que tenemos que pensar ahora en algo que Dios quisiera para cada iglesia. Y ese algo en lo que yo pudiera pensar rápidamente es la madurez espiritual de esa iglesia. Yo creo que no importa el tiempo y la iglesia o el lugar, Dios siempre va a querer que su iglesia sea una iglesia madura espiritualmente. Sí, pero ¿cuáles serían algunas señales de esa madurez? Bueno, de nuevo yo creo que pudiéramos hacer una lista bien larga, pero para comenzar, hambre por su palabra, sed por su enseñanza, por su presencia manifiesta, sed de Dios, pudiéramos hablar del cultivar un carácter santo de los miembros y por tanto de todo el cuerpo de Cristo. Yo creo que esas son tres cosas que Dios quisiera ver en toda iglesia, sin lugar a dudas. Y creo que son buenas de recordar, porque ciertamente como humanos que somos, tenemos la tendencia a hacer muchas cosas y como bien hemos aprendido, primero tenemos que ser antes que antes de hacer. Y esa es una gran realidad. De nuevo, recordemos de la INE, que nosotros necesitamos, o mejor dicho, nosotros no somos un hacer humano, nosotros somos un ser humano. De manera que lo que tú haces tiene que desprenderse de algo que ya tú eres. Y entonces eso es parte de tu madurez espiritual. Y junto con eso, yo creo que hablando de nuevo, volviendo a tu pregunta inicial, de cuáles son señales de una iglesia madura, yo creo que la ausencia de celos, envidias, contiendas, eso también habla acerca de la madurez espiritual de una iglesia. Déjame leerte este texto de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 y 12, que esta es una iglesia inmadura que generó muchos problemas. Os ruego, hermanos, escribe Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Ahí tú tienes una iglesia inmadura, una iglesia dividida, cada cual diciendo, yo soy de este otro líder, cuando en realidad Pablo dice, oye, somos todos de Cristo y debiéramos estar unidos en un solo sentir. Eso es una iglesia madura. Como señales de una iglesia madura, y recapitulando, has dicho, sed de Dios, hambre por su palabra, el desarrollo de un carácter santo, y también mencionaste la ausencia de conflictos motivados por celos, envidias, contiendas, chismes, y deseos de poder. ¿Qué cosas en el carácter de un líder pudieran facilitar esas cualidades que tú acabas de mencionar? Mira, yo no quiero como llevar sobremojado, pero no, yo creo que tengo que hacerlo. Vuelve a pensar en lo que Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Esa humildad, cuando está presente en los miembros de las congregaciones, nos evita muchos problemas, nos evita las divisiones, nos evita las contiendas, nos evita los chismes. En el caso del líder, incluso permite el desarrollo de otros líderes, porque él no tiene un espíritu de competencia. La humildad no es competitiva por definición, es el orgullo que le gusta competir. De manera que esa humildad facilita el ambiente, crea un ambiente favorable para el desarrollo de otras personas alrededor del líder o del liderazgo de la iglesia. Definitivamente pienso que un líder como el que describes estaría dado a delegar y admitir cuando se equivoca y sería prácticamente un líder ideal. Bueno, no solamente que él está dispuesto a admitir cuando se equivoca, es que él está dispuesto a permitir que otros se equivoquen en el proceso de su crecimiento. Es como un padre con un hijo, que permite que sus hijos cometan errores en el proceso de ayudarlos a madurar. Y al mismo tiempo, el líder entiende que esto es un equipo, de manera que cuando alguien falla, él se siente responsable del fallo, porque él toma propiedad, él se apropia de los fallos de su empresa, de su iglesia, de su ministerio. Todos ganamos juntos o perdemos juntos. Él no vive culpando a otro, aunque en ocasiones hay que delinear dónde ocurrió la falla. Pero al final, ¿sabes qué? No lo hicimos bien todos en conjunto y tenemos que hacerlo mejor. En una ocasión, hace un momento dijiste que los líderes pasan y que la visión es lo que queda. Esta meta de desarrollar otros líderes, entonces, ¿cómo viene a tomar importancia? ¿Luce algo importante para Dios? Aparentemente, él es el desarrollar otros líderes. ¿Y cuál sería entonces la consecuencia de no querer hacer esto? Bueno, mira, yo creo que si tú vuelves a ver a Cristo, tan pronto él comienza su ministerio, él llamó 12 hombres. Al final, Judas quedó fuera 11 individuos. ¿Qué él estaba haciendo? Cuando él los estaba desarrollando como líderes, tan pronto Cristo muere, esos 11 hombres tuvieron que calzarse los zapatos del Mesías y hacer el trabajo. Obviamente, ellos no serían Mesías ahora, pero hacer el trabajo que él venía haciendo de enseñanza de la palabra, desarrollo de la iglesia. Pero él tuvo que invertir en ellos. Si Cristo se hubiese muerto y no hubiese desarrollado líderes, cuando Cristo muere, su visión hubiese muerto. Y sin embargo, 2000 años después, resulta que el movimiento es más numeroso, más fuerte, más impactante que cuando comenzó, simplemente porque hubo un líder que tomó la responsabilidad de desarrollar a otros. Samuel fue todo lo opuesto. O mejor dicho, cuando Samuel recibe un ejemplo de parte de quien lo crió, que fue Elí, recibió un mal ejemplo de padre. Por tanto, los hijos de Samuel, a pesar de ser el profeta de Dios en su momento, no fueron líderes desarrollados. y cuando Samuel llega a la vejez, el pueblo no quería a esos hijos como jueces ya y pidió un rey. Eso desagradó a Dios porque hasta ese momento Dios había sido su rey. Y Dios le da el permiso de tener a Saúl como rey con todas las consecuencias que tuvo el reinado de 40 años de Saúl, más todos los reyes que vinieron detrás. Pero eso lo hizo la ausencia de buenos líderes que el padre no desarrolló a lo largo del camino. Miguel, en algún momento mencionabas que es posible llegar a cumplir con las metas y estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos hacer para que esto no suceda? Bueno, tú sabes, no hay una regla, no hay una fórmula, pero yo creo que hay principios y el primero de eso es tú necesitas como líder una vida de oración. Yo creo que la vida de oración es la cosa más importante en la vida de un líder. Necesitas estar comunicado con Dios. Y la razón de esa oración no es tanto cambiar los propósitos de Dios porque Él no va a hacer eso a través de la oración. Es que Dios le ayude a tener sabiduría, a iluminar su mente, que Dios le ayude a ver su palabra de tal manera y a recibir la dirección del Espíritu de Dios de tal manera que el líder pueda sentir la dirección de Dios, la corrección de Dios, que el líder pueda saber si Dios le está guiando en una dirección o no, cuando Dios le está diciendo que se detenga, cuando Dios le está diciendo que continúe. Todo eso yo creo que es vital. Y esa oración entonces y la necesidad de, o el entendimiento de que tú hay necesidad de depender de Dios es algo tan vital por algo que nos recuerda, un principio que nos recuerda el libro de Proverbios en el capítulo 3 a partir del versículo 5, déjame leértelo, el texto dice, En otras palabras, tú necesitas una sabiduría mayor que la tuya para llevar a cabo una visión que si es de Dios será mayor que tú también y eso requiere entonces de oración y de su palabra. En esta ocasión volvemos a recomendar otro libro más acerca de lo que es el liderazgo espiritual. Henry Blackaby ha escrito un libro que yo creo que es probablemente uno de los mejores libros que se han publicado bajo el título de liderazgo espiritual, spiritual leadership en inglés, lamentablemente aún no ha sido traducido al español y la razón por la que menciono esto es por la manera en que él aborda lo que es ciertamente un líder que Dios aprueba, un líder que Dios usa, un líder que cuenta con la aprobación de Dios. En este libro acerca del liderazgo espiritual usted va a leer acerca de lo que es una visión para un líder espiritual y una de las cosas que él dice es que para aquel líder que está dirigiendo al pueblo de Dios que la visión es mover al pueblo de Dios donde ellos están a donde Dios quiere que ellos estén. Es una de las definiciones más cortas acerca de visión que yo he podido encontrar y a lo largo del camino él le va a ayudar a entender cuáles son algunas de las maneras como el líder puede influenciar a aquellos que están a su alrededor y cuáles son algunas de las maneras que Dios no aprobaría como estuvimos discutiendo hoy a lo largo de este programa. Yo creo que este es un libro que puede beneficiar a muchos líderes a pastores y ciertamente es un libro que influenció mi vida y mi liderazgo después de haberlo leído. El segundo libro que yo quisiera recomendar en esta ocasión es un libro menos extenso un libro bien sencillo escrito por alguien que escribe de manera sencilla y es el pastor Charles Stanley él ha escrito un libro que se conoce con el nombre del éxito a la manera de Dios yo creo que simplemente oír el título nos da una idea de que hay dos formas de obtener éxito una que complace a Dios y otra que desagrada a Dios lo que Stanley va a tratar de hacer en el libro es ayudarnos a entender a cuáles metas debiéramos estar persiguiendo cuáles metas no debiéramos hacer o perseguir cuáles caminos serían de desagrado a Dios y como decíamos en el programa para un líder de Dios no solamente las metas son importantes sino cómo yo llego a las metas y este libro va a ayudar a usted a entender que el éxito es algo que debe hacerse como Dios manda y si hay algo que nosotros leemos en el libro de Josué es precisamente que Dios le dice que no se aparte ni para la derecha ni para la izquierda de su palabra para que puedas tener éxito de manera que la palabra aparece en la Biblia en la revelación de Dios lo que necesitamos ahora es descubrir cómo llegar allí Miguel hablabas en el bloque anterior de que la actividad más importante de un líder es orar y hacerlo antes de actuar y te preguntaba entonces qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer cuando estamos orando y de repente decimos bueno no sé si es la voluntad de Dios o no sé si estoy mal interpretando su voz yo creo que una de las cosas más importantes que un líder necesita aprender es cuando no hacer nada cuando esperar yo creo que tú puedes ver eso en la vida del pueblo judío hubo momentos en que Dios quería que el pueblo simplemente esperara el pueblo no quiso esperar y se adelantó y le fue mal en otros momentos Dios quería que el pueblo adelantara y el pueblo entonces quería esperar Moisés aprendió esa lección tempranamente y le dice a Dios si tú no vas con nosotros mejor no vamos yo creo que hay momentos para esperar y en ocasiones yo he estado ahí donde la gente quiere que yo actúe la gente quiere que yo haga algo y yo le he dicho sabes que estoy haciendo algo como que te estás haciendo algo que tú estás haciendo estoy esperando esperar es hacer algo pero tiene que ser un esperar con propósito no un esperar que simplemente paralizado por el miedo yo creo que esa es la diferencia pero necesitas saber cuándo esperar y cuándo actuar y tú no crees que en ocasiones nos refugiamos detrás de la oración para no hacer nada si yo creo que mucha gente paralizada por el temor el miedo la inseguridad entonces dice no estoy llorando y sabes que yo creo que eso no es eso no es sincero eso no es genuino de hecho yo creo que eso es pecaminoso cuando tú dices eso cuando la realidad es que está estás paralizado por tu temor yo creo que sería más sincero más honesto yo he estado ahí incluso ir donde Dios y decirle sabes que Dios yo estoy asustado yo tengo miedo yo siento que esto es más grande que mi fortaleza me siento inseguro eso es una oración de confesión que va a complacer a Dios una de las cosas que yo aprendí hace muchos años atrás y que me ha ayudado enormemente en mi caminar cristiano es ser honesto con Dios de hecho en ocasiones dolorosamente honesto con Dios porque Dios no quiere que yo le maquille mis inseguridades mis temores mis debilidades él las conoce él las conoce y las conoce mejor que yo incluso así es entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es sincerarnos con él estoy paralizado y tú puedes decirle sabes que Dios no me atrevo a caminar ahora mismo porque tengo tanta inseguridad que no sé qué hacer él te va a guiar y él te va a decir entonces qué hacer no crees tú Miguel que hay una línea muy fina entre estamos orando estamos esperando como que suena suena como a lo mismo y yo me pregunto hasta qué punto debemos esperar cuánto tiempo debemos esperar bueno de nuevo no hay fórmulas pero ciertamente yo creo que mucha gente usa el cliché de estoy orando estoy esperando en el Señor cuando en realidad a veces están orando muy poco y muchas veces incluso tampoco están esperando en el Señor porque en la espera están desesperando entonces la espera en el Señor es una espera en paz tranquila pero al mismo tiempo es una espera que tiene propósito cuánto tiempo esperar yo no sé yo creo que hay veces que tú esperas horas hay veces que tú esperas días ¿años? ¿años? déjame darte un ejemplo el caso de este ministerio integridad y sabiduría que produce respuestas yo registro este nombre viviendo en Estados Unidos en el año 1996 yo llego al país en el año 1997 no hablo absolutamente con nadie acerca de un ministerio que ya está registrado incluso en Estados Unidos por siete años en el 2004 respuestas como primer producto de integridad y sabiduría sale a la luz siete años después en espera claro el tiempo de Dios la manera de Dios produce los resultados de Dios pensando en diferentes temperamentos y en esto de la espera ¿no crees tú que hay líderes que tienen un temperamento más impulsivo que van delante de Dios y otros que son un poco más flemáticos que entonces no van al paso que Dios está esperando que ellos vayan? claro yo creo que por eso que Dios nos pone en una iglesia y nos pone a liderar con diferentes personalidades porque uno quiere queremos ir muy delante otro queremos ir muy detrás y si nos juntamos los dos vamos a ver más o menos vamos a tener un promedio de la velocidad que debiéramos ir claro tú encuentras un Pedro impulsivo que le corta la oreja a un soldado que viene a apresar a Cristo y el mismo Cristo saca su mano y sana la oreja si él se apresuró pero luego tú tienes un Tomás que todo lo dudaba cuando tú tienes un Tomás en el equipo de trabajo es un Tomás es una persona a veces pesimista todo lo ve medio negativo pero sabes que a veces los Tomás nos ayudan a ver peligros que los Pedros no nos están no lo están visualizando entonces por eso es que el liderazgo debe ser una especie de equipo donde podamos balancearnos unos con todos somos personalidades caídas temperamentos caídos uno más desarrollado que otro uno más santificado que otro pero al final tenemos fortalezas y debilidades que debemos poner todos en una como parte de un equipo y beneficiarnos todos pensando en lo que hemos estado hablando en el liderazgo en las metas ¿no crees que en algunos casos uno de los obstáculos para llenar las metas es el orgullo del líder que a veces se cree meritorio de ciertos privilegios? claro yo creo que el orgullo es el problema número uno en nosotros los líderes se cree meritorio de situaciones especiales cree que tiene privilegios especiales no permite como hablábamos que sea cuestionado no permite el compartir el liderazgo no permite otras formas de hacer las cosas porque cada una de esas cosas lo siente como una amenaza y como un irrespeto a su posición y definitivamente yo creo que la piedra de tropiezo número uno para el liderazgo es el orgullo y un líder orgulloso no es un líder confiable Miguel si tuvieras que resumir y llegando al final de nuestro programa ¿qué es un líder confiable? yo creo que un líder confiable es una persona que tiene una manera de vivir que es congruente con su manera de hablar y resulta que tanto sus palabras como su vida en general son congruentes con la revelación de Dios como él es una persona entonces de carácter es una persona de integridad y es una persona en relación con Dios entonces aquellos que están a su alrededor pueden confiar en la palabra que él da puede confiar en el sí puede confiar en el no puede confiar en la dirección que da eso no lo hace infalible nota que la diferencia es o mejor dicho el título es un líder confiable no un líder infalible el hecho de que nosotros seamos confiable no nos otorga infalibilidad simplemente nos dice que como seres humanos que somos en nuestro esfuerzo tratamos de ser genuinos y tratamos de vivir lo que creemos y lo que hablamos y que eso sea congruente con la palabra habrán fallas en el camino propio de nuestras caídas pero ese líder confiable cuando fraya pide perdón reconoce su pecado le pide perdón a Dios pide perdón a personas y ahí está la confiabilidad no en su perfección sino que aún en sus fallos él puede reconocerlo y regresar y decir sabe que me equivoqué perdóname te ofendí pequé bueno entonces eso mismo desarrolla más confiabilidad en esa persona muchísimas gracias Miguel por tus aportes gracias a este programa que hemos hecho hoy sobre un líder confiable parte de nuestra serie un líder para esta generación gracias a ti y una palabra final y es que si usted al oír esto siente que como líder no está ahí bueno siempre hay un momento para comenzar yo recuerdo perfectamente cuando entendía que tampoco estaba ahí sin embargo Dios ha ido trabajando en mi vida y tiene que seguir trabajando en mi vida también en la vida de cada uno de nosotros siempre hay un momento para comenzar y ese momento es cuando Dios me trae luz y me enseña las cosas que necesito cambiar a ustedes amigos muchísimas gracias por su sintonía la invitación para que visiten nuestra página en internet integridadesabiduria.org nos veremos la próxima semana nos vemos en la próxima semana y nos vemos en la próxima semana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.